El Espíritu Santo 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 ¿Cómo te quedó el ojo? Al verme contento ¿Cómo te quedó el ojo? Al verme sonriendo ¿Cómo te quedó el ojo? Al verme contento ¿Cómo te quedó el ojo? Cholaco chisiqui ¿Cómo te quedó el ojo? Al verme contento ¿Cómo te quedó el ojo? Al verme sonriendo ¿Cómo te quedó el ojo? Al verme contento ¿Cómo te quedó el ojo? Cholaco chisiqui Mete, mete, saca, saca, las chelas Ay, 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 ay Toma chai con, toma chai con, suratino, suratino Música 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 Música